¿Puede ser? Si Que tenias a un tio al acabo de ver Nooo, tenia knockback la mía que tenia ¿Te mataron? Si Ok, eh Manuel no tienes, no tienes mas equipo que eso? No, espera Manuel estamos fuckheads eh Estamos fuckheads eh No, 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 aquí esta, aquí esta, espera, aquí yo tengo No, es que tenia malditas en la sec, malditas Ese se muere, se se muere, se se muere, esta huyendo porque se muere Esta huyendo porque se muere, esta huyendo porque esta No tio, no, 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 no Ay no me mató, es killeden Nos ha tapado tio Nos ha tapado tio No creo tio No puede ser tio No puede ser tio Se los esta quemando Olonables El peto que tienes me gusta mucho, es muy rico Me lo tienes que dar, lo sabes Lo sabes que me lo vas a dar, lo sabes que me lo vas a dar Mira, 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 mira Para repartir unos buenos putazos Dame, dale putazos Muere, muere, muere Mira, no se muere ni con, ni con todos Ahí esta Esooo Ese constrex se llevó Vale, yo diria que Mira, aquí están todos en el puente Verste, están en el puente Que puente? Yo estoy aquí metiendo flechas a todos eh Estoy metiendo flechas a todos eh Estoy metiendo flechas a todos los que puedo Uh, dios Esta bien hardcore esto eh Están llegando por dos lados Están llegando por dos lados Ah, pero que, pero Se acaba de suicidar uno, se acaba de suicidar uno Oh my god, lo vi en frente a mis ojos Se suicidó, suicidó Que onda, vamos o que? El, cuáles? Aquellos de allí? Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Vamos, vamos, sale, donde estas Emanuel? Nooo No Manuel, you die? Te ha ido un flechazo justo en el último momento Nooo, no esta completo el puto puente Jajajajaja Alli Voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner No, nooo tío Me pegó una hostia y me tiró Todo el equipo Que me ha sido vencido otra vez Todo el equipo se ha vencido Contigo Se tiraron conmigo? Si, si, si No, me estoy quemando, me estoy quemando Me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando Por qué, por qué, por qué, por qué me estoy quemando, por qué me estoy quemando Ohhhh, murió No, 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 no Lo mataste? Si, si, muerto Wow Están arriba, están arriba sufriendo eh Oh, mira, mira, mira Uy, casi Por el Mira, mira, en contra, en contra Uy Go, 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 go Me mató, me mató con los huevos Me mató con los huevos Tío Es curioso A ver Manuel, que te voy a hacer yo ahora de cámara Aunque no sea un cámara Mira que le pasó Nooo, nos tiraron a constrex What? Matalo Manuel No, 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 tiene punch Tiene punch Fuckers Sí Madre mía, se está viendo muy parda Yo es que veo los mismos colores Entonces no sé si vete el equipo, no sé si vete el equipo, porque se ha ido volgando Ya lo sacaron, ya lo sacaron Bukake que se ha comido ese tío No se muere, no se muere, me va a matar, me va a matar Nooo, dónde está Mira, 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 me dejó vivir, me dejó vivir Me dejó despegar Me dejó despegar Tienes uno al lado Ay, 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 bukake, bukake con él El pollo ese es bueno Ah, lo reventé Matelo, 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 matelo Camina, para mina, para mina Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, eh, izquierda, izquierda, izquierda Hay que poner el lado equivocado Izquierda Y pica por aquí Enfrente, detrás A ver, detrás Pica detrás Ahí, pica por ahí, pica por ahí, pica por ahí Palante, palante, palante Ahí donde está Ahí donde está Ahí donde está, miralo, 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 miralo Oh my god, tío Vi donde estaba el hombre, eh Madre mía para meterse ahí, tio A este nivel, eh PESCANDO y dándole la espalda al enemigo dos días oh my god perdí a relicuaza perdí a relicuaza le están pegando sus pataditas huye Leo, huye Manuel se van para atrás tío no, no lo es te viola, te viola te viola, te viola te viola, te viola además, mira así que muchísimas gracias y nos vemos luego, bye y Gracias por ver el video.